Se dio que de casualidad, bueno, el buen Yeyo, así como yo lo escucho, él nos escucha y ahorita se conectó, le interesó, nos interesan las cosas que están pasando allá en el DF, a ellos les interesan las cosas que están pasando aquí en Los Ángeles y esto es un hecho, es una realidad lo que estamos viviendo. Así es que mañana le toca la séptima luna, el viernes se está planeando un enlace, pero ya no nada más de dos ciudades, ya no nada más va a ser Los Ángeles, ya no nada más va a ser la Ciudad de México, ahora va a ser Bolivia también y próximamente se van a adherir más. Yo creo que ya es momento de que todas las bandas nos estemos dando cuenta de que la unión es lo único que nos va a hacer fuertes y esperemos que esto sea un llamado de atención a todas las bandas, a toda la gente, a todos los que apoyan el rock, a todos los que de verdad vivimos como el rock, a todos los que de verdad sentimos el rock como música y a todos los que de verdad queremos que esto suene y que esto se vaya, que esto suene, que esto se levante. Imagínate un enlace de Bolivia, por ejemplo, Costa Rica, Puerto Rico, Los Ángeles y México en la misma noche, unas dos horas de pura conversación, de puras anécdotas, de puras compartir y tocar música de diferentes bandas, sería algo increíble. Freddy, perdón que te interrumpa, yo creo que eso es lo que se está buscando, Freddy. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, te escucho y ya lo miramos venir y hay que puchar para que se logre, ¿no? Eso es lo único que ellos, desde hace dos meses que empecé esta madre, es lo que hemos estado promoviendo, es lo que hemos estado buscando entre Yeyo y yo, él lo está buscando por de aquel lado, nosotros lo estamos buscando por de este lado, ahora ya nomás hace falta que las bandas lo crean. Exactamente. No es que, yo creo que todo se ha quedado como en el limbo, te digo que estamos como en un momento donde todos estamos adormilados, el día que las bandas crean que de verdad esto es un movimiento, ese día esto va a reventar y esto se va a venir a ser fuerte. Vamos a tener que hacerlo aquí como a las dos de la tarde por los diferentes horarios de los países, ¿no? Pues fíjate que allá en Bolivia va a ser las once de la noche. Sí, imagínate, las once de la noche, tú en Puerto Rico son tres horas también y aquí serán las diez de la noche. Y este, imagínate ya cuando llegues a un nivel que sea España también. No, déjame decirte que estamos hablando con una banda española, los chavos están bien metidos y déjame decirte que próximamente también nos vamos a empezar. Disculpa que te interrumpa, tengo dos conectos, allá una banda se llama Kilos, Kilos así, y la otra banda se llama Morpheon, con ellos tocamos dos veces en Guadalajara. Y esa banda tiene una potencia y una fe y un empuje increíble. O sea que vengan desde España a un festival y por su cuenta y todo a ver qué pasa. Yo admiro mucho eso, respeto eso, ¿eh? Y ese es el espíritu español en realidad, cruzar el mar para venir a ver qué pasa, a ver qué te encuentras. A conquistar el mundo. A conquistar el mundo y te digo, nosotros hemos aventado eso sentados en una camioneta llena de tablas y todo de un estado a otro a ver qué pasa. Eso es el rock. Ese es el rock. Estábamos hablando otra vez. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Sí, cómo no. Que el rock solamente es así, arriesgar, pero desgraciadamente, como tú dices, que las bandas se las crean. Porque si ellos están conscientes que su música es buena, si se la crean que su música es buena, pues se va a dar, ¿no? Se va a dar, tarde o temprano se va a dar. Sí, como uno pierde en el zapato, tienes que estar ahí hasta que te tomen en cuenta, ¿no? Oyes, hay bandas que ya no, aquí, y tú no me vas a dejar mentir, Freddy, a ti te tocó esa transición. Hay bandas que las metieron tanto, 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 que ahora ya son una superbandota que en todos lados está. Ya está tocando en Nueva York y está, pero no es tanto por la música, sino porque tanto se le metió, tanto. Entonces, la gente, todo, todo mundo estaba alrededor de ella y agarraron y la hicieron al grado de que ahora ya suena. Bueno, te puse el ejemplo de Hasél Hora que vino. Hasél Hora que vino, ya ahora, ahora que va, las veces que ha vuelto a regresar, es una superbandota, ¿verdad? Aunque, de verdad, para mí, no es que yo menosprecie géneros ni nada. Simple y sencillamente, yo siempre he dicho, existe mucha música mejor. Sin palabras. Digo, la perseverancia y la potencia que tú le metas a lo que hagas. Exacto. La primera persona que tiene que creer en lo que está haciendo eres tú. Yo eso es lo único que le admiro a las bandas. Si tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer una canción y aquí no vamos a quedar en Los Ángeles. Yo no quiero estar en esa banda, ¿me entiendes? Entonces, todas las canciones, cuando menos voy a hablar por profecía, desde que están haciendo una canción ya no estamos imaginando qué vamos a hacer en el escenario con esa canción. ¿Cuándo se va a tocar? ¿A qué tiempo de nuestro set va a tocar esa canción? ¿Cómo suena y lo que representa? ¿Qué le vamos a meter a medias? ¿Qué le vamos a meter a medias? ¿A quién vamos a imitar en esa canción al escenario? ¿En qué ciudad vamos a tocar esa rola, presentarla? Entonces, te digo, tenemos esa mentalidad. Déjate, comento una peculiaridad de esta banda, Yeyo. Esta banda no nada más es una banda de música. Esta banda es una banda que, ¿te acuerdas de aquellos tiempos, al principio de los 80's, que las bandas traían un show por detrás? Además, aparte de su música, se preocupaban por humo, por… Yo recuerdo allá en México, en los 70's también sacaban luces, pirotecnia y todo ese desmadre. Cuando se permitía. Cuando se permitía. Bueno, ahora esta es una de las pocas bandas aquí en Los Ángeles que trae todo eso. Trae todo eso armado, trae todo un show y trae buena música aparte. Y lo llevamos a todos lados, o sea, lo que empezamos no lo cortamos a la mitad porque tenemos que volar y eso. Muchas veces lo que nos pagan por volar, casi me lo gasto yo nomás en puras cosas que llevo conmigo. O contrato gente local, digo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a tal parte y recojas esto, recojas esto. Y te vamos a poner en la lista de la banda. Entonces, yo le digo al promotor, necesito una persona que nos ayude con esto, con esto, con esto. Y quítanos tanto de nuestro presupuesto para que le pagues a esa persona. Y esa ideología la traía Keyes, Keyes le pagaban 200 dólares y gastaban 1.500 en su show. Entonces, te digo, nuestro show es de que, como lo dijo Lorenzo Partida de Transmetal, puede que entre 3.000 gentes que hay en la audiencia hay una persona que nunca te ha visto. Y posiblemente esa persona es el ejecutivo de una disquera, el productor de películas, el productor de un promotor grande, que va a decir, esta banda me falta para mandársela con esta otra banda grande. Entonces, nunca sabes quién te va a estar en la audiencia, ¿eh? Oye, Freddy. Tu futura señora también puede estar en la audiencia. Nunca se sabe. Sí, oye, Freddy. ¿Dime? Mira, aquí te están mandando muchos saludos a la banda de acá del DF, de acá de Coyocan, de acá de, también de la banda de, ¿cómo se llama? De la banda de acá de, déjame ver, de Jalapa. Te manda también saludos a la banda de Jalapa. Te están mandando saludos a la banda de Querétaro. Te están mandando saludos. Y dice que si, dice la banda que, pues que, yo sé que Lalo ahí tiene una vida ahí escondida. Regálanos una rolita, ¿se podrá? No, pues yo soy el vocalista de la banda. Ahí te la voy a tener, te la voy a tener que echar a Capella ahí. Digo, yo no toco la guitarra, yo toco poco de guitarra, pero, te digo, soy el vocalista de la banda. Él nomás toca para componer. Y con todo, con todo gusto lo haríamos. Sí, pues, este es algo, es un palomazo. Y aquí la banda, pues, se va a dar cuenta que, pues, estamos aquí rocangoleando. Pero, el viernes me traigo mi guitarrista, ¿qué te parece? Ah, perfecto. Entonces, le digo, le hacemos varias canciones, las hacemos aquí con un amplificador chiquito, le damos. Sí, ¿cómo no? Este, lo convoco de una vez ahorita. Digo, para el metal que nosotros tocamos, no podía hacértelo yo con una acústica. Entonces, tendría que ser un acompañado con un poquito de distorsión. Ya que mencionas Querétaro, ahorita estaba mi checando nuestro Face. Hay una banda que se llama Maligno de Monterrey, anduvo con Metallica y con Iron Maiden en años pasados. Me acaban de confirmar que nos quieren en Querétaro con ellos el día 4 de octubre. Entonces, estamos, si no se cierra Cuernavaca entre hoy y el domingo, si no se cierra Cabadajara, vamos a darle la fecha a Querétaro con la banda Maligno de Monterrey. Fíjate que Querétaro es una de las bandas más metaleras, ¿eh? Querétaro, León, Guanajuato, este... Oaxaca, no digas. Oaxaca, Puebla. Oye, ponquetos, ponquetos de Oaxaca y de Querétaro. Yo tengo cientos de ponquetos de allá. Oaxaca, no manches, se cortan ahí en... Estás tú tocando y están cortándose con una navaja o clavándose espinas a la gente y todo. Dije, no chingues. Una vez me dieron una niña en Puebla, me dieron una niñita para que me la dieran al escenario. Cuando terminé la canción no sabía ni de quién era, ¿eh? Yo me quedé con una ñaña abrazada que no llave, que se la doy a Arturo Huiza. Le dije, ¿sabes qué? Tú cuídala y te haces a quien te la encuentres. A quien te la pida. Pero te digo, estamos por cerrar Querétaro, para esa gente de Querétaro, a una pequeña cosita allí, una reseñita. Toda la gente alrededor de México y la ciudad y alrededor del Estado, me conocen como Mascarita. Entonces, cuando dicen Freddy Contreras, pues a lo mejor no sabrán ni quién soy, pero es el Mascarita. Ahí los conoce el Especimen, Neprocy, Transmetal, Bostik y todo por el Mascarita. Un saludo al Mascarita a toda la gente de México que nos ha apoyado todos estos años. Y gracias a ustedes, también a los de la caravana, que estamos enlazados ahorita. Y es un honor, te digo, estar aquí con ustedes. Pues estamos aquí simplemente. Hace rato estaba comentando Lalo que esto se ha estado viniendo el intercambio cultural entre México y también Los Ángeles. Y no cabe duda que es la misma cultura, nada más que es el diferente pueblo, ¿no? Exactamente. Nada más diferente área, diferente zona, pero es la misma cultura. Así es. Yo pienso que esto es, haz de cuenta que los mexicanos estamos presentes hasta en el lugar donde menos tú te lo pienses. De hecho, fíjate que hemos platicado con gente de allá, de Kenia, de, no sé, de Egipto. Y un chilango, un mexicano, siempre anda por allá y anda diciendo, extraña mi tierra y entonces escucho el buen rock and roll que anda por acá. Y yo pienso que eso es, este, y están haciendo ruido porque están haciendo música por esos lugares. Y es algo muy chido porque yo creo que la cultura o la familia rock and rollera, llámale como metaleros, llámale como bluseros, como urbanos, como X, pero siempre nos identificamos por algo simplemente. Y yo creo, Freddy, que esto es un comienzo que tenemos que difundir esto que se está haciendo muy fuerte. Y si las redes sociales sirven para hacer cosas malas, pues también que las redes sociales nos sirvan para poder crecer nuestra cultura rock and rollera. ¿Cómo ves, Freddy? Claro que sí, comentaste algo de Egipto. Fíjate, yo hace poquito miré unas imágenes de lo que está pasando en Egipto. Y este, yo estuve allí el 2000, fui a trabajar de buzo, buceando por allá. Ajá. Y este, y me encontré un rockero con una camisa de trans metal allá. Entonces digo, este gallo trae su camisa de trans acá en Egipto, en el Cairo. Entonces me dio un montón de gusto. Yo le regalé un montón de discos que llevaba yo para escuchar allá. Y este, nunca sabes qué te vas a encontrar en otros países o en otros lugares. Y nuestro rock, nuestra cultura está por todos lados, te digo. Ahora, esos mexicanos que golpearon en Polonia, pues también, ¿verdad? Pero, pero te digo, nuestra cultura, queremos que seamos reconocidos por buena música y por buenas personas y buen ambiente. Y qué mejor que andamos conquistando. En lugar de ser los conquistados, ahora vamos a ser conquistadores. Ahora somos conquistadores. Y qué mejor que con la música. Qué mejor que con la música. Y sabes qué me pasó también en Egipto, también nuestra música, nuestra música ranchera y regional. Es de la más tocada por esos países. Yo me miré, escuché unas canciones rancheras de Agustín Nara, de Consuelo Velázquez, de José Alfredo, tocadas en música egipcia. Entonces dije, no, chile, estoy en otro lado del mundo. ¿Hasta dónde? Entonces, ¿hasta dónde? Entonces, a un lado de las pirámides. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos, tenemos, tenemos futuro en México. Simplemente tenemos historia. Tenemos historia y, ¿sabes qué? Estamos de los países que tienen más culturas que ninguna otra. Y más, pues te digo, es un honor, te digo, que nosotros estemos acá en Estados Unidos dando golpes y patadas con las bandas europeas y, este, y las mexicanas que vienen también de México, las argentinas, españolas y, pues eso, digo, es parte de nuestra cultura salir afuera a buscar la vida. Ser, ser mexicano es un orgullo. Lalo, este, Freddy, yo creo que estábamos como antes cuando jugábamos, cuando iba a la selección mexicana y se veía con las playeras argentinas y con las playeras, este, brasileñas y nos daban miedo jugar con ellos, ¿no? Exactamente. Así, 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 así también está ahorita, este, la música de, de nosotros. Pero cuando se pongan y se pongan al tú por tú y se la crea el músico y diga, pues, pues, también, pues, ahí está, no sé, ahí te va Ángeles del Infierno, pues, ahí te va también profecía, ¿no? Exactamente. Fíjate, ahorita, este, tuve una junta la semana pasada con el manager de Ángeles del Infierno y, este, y él nos va a manejar, nos va a manejar en futuros shows. Él ahorita trae, él trae al Ángeles del Infierno, trae a Suicide Auténtesis, a Rata Blanca y trae a Sepultura. Entonces, trae bandas de diversos géneros y, entonces, dijo que te quería una banda mexicana, entonces, ahí nos vamos a aventar. Pero, ¿por qué no? Digo, si tienes una, si tienes un estilo, ¿por qué no le agregas otro? Cuando estábamos hablando ya rato de la banda que le está abriendo a Molotov, que son los amigos de la banda Sangre. Sangre. Empezamos la misma semana, irónicamente, ganamos los mismos bateristas y mismos bajistas. Y ahorita andan de gira por 22 ciudades con Molotov y usando las camisas de profecía. Se llevaron como mil calcamoridades a nosotros para ganarle a la gente en los conciertos. Entonces, nos estamos ayudando unos a los otros y yo los conecté con una compañía que nos hace nuestras camisetas para que les dieran camisetas para la carretera. Entonces, yo te digo, en la unión está la fuerza y… Es la única manera. Así pasó aquí en los ochentas, fíjate, unión con un poquito de rivalidad para que haya calidad de música. Es que eso es lo bonito, la competencia está en lo que haces. La competencia sana. Yo siempre he dicho, cuando te subes al stage, subes para ganarte el pastel que está ahí. Bajándote del stage, compartes ese pastel. Exactamente. Hemos tenido un privilegio, posiblemente mucha gente no lo ha notado, pero somos de las únicas bandas de metal que hemos tocado con todos los géneros. O sea, nos mandan un fin de semana con Inspector, que tocan Scat, otro fin de semana estamos con Motorhead, el siguiente fin de semana estamos con El Tri, el otro fin de semana estamos con La Maldita, con La Cuca, y luego regresamos con unas bandas europeas, acá de Black Met, de metal negro. Entonces, te digo, queremos ser esa banda, que no tengamos fronteras tampoco ni tampoco un género definido. Ni hay limitaciones. Ni limitaciones, que digan, ¿sabes qué va a venir esta banda? Porque esta banda tiene lo suyo, y esta banda tiene lo suyo, y esta banda tiene lo suyo, y esta banda tiene lo suyo. Y es lo que había en los noventas y los ochentas. Tú tenías un Choir Riot, tenías un Twisted Sister, tenías un Rat, tenías un ACDC, y luego después en los noventas tenías un Pantera, tenías un Korn, digo, las bandas que llegaron después, un Mist, Ministry, Prong. Oye, ¿se te olvidó a Van Halen? Van Halen. Van Halen. Van Halen. Esos son de finales de los setentas. Iron Maiden. Iron Maiden. Imagínate, cuando tú tenías a Iron Maiden. Death Leopard. Tenías a Death Leopard, tenías a Saxon, tenías a Motorhead, al mismo tiempo ninguna de esas bandas se parecían, pero tocaban juntos en el mismo escenario. Poison. Poison, con Rat. Rat. Entonces, aquí tienes un Black Coyo, que son músicas orientadas, tribal, tipo Sepultura, tienes sangre que es como hardcore con metal, tienes la profecía que es metal con trash, y todos podemos tocar el mismo escenario. Tienes a Coal, que tienes que, y tienes a Ángel Siniestro. Ángel Siniestro. Y luego tú tienes a Tanderos, una super banda. Acrimony. Acrimony, tienes a la Pródiga Alzón. A Pródiga. Entonces, es un honor ser parte de este movimiento que está pasando en Los Ángeles, y nos da un montón de gusto que podemos decir, vamos juntando todas las bandas y tocar juntos. Oye, sería fabuloso hacer un festival. Le digo, y que simplemente vayamos a exponer nuestro material, nuestra música y todo eso. Que te olvides de todo lo demás. Oye, me caes mal, sí es cierto. A mí me caía súper mal, pero pues oye, ya ahora me caíste chido y vamos a acabar, y aunque después me sigas cayendo mal. Fíjate ahorita, voy a aventarme un comercialito y un saludo para nuestros amigos de la banda Garrobos, ¿no? Garrobos. Tuvimos el gusto también y el privilegio que somos la banda de Estados Unidos que está en el tributo a Garrobos de 25 bandas. Somos la única de Estados Unidos que está en su tributo. Y allí tuvimos el gusto también de invitar a un gran amigo, cantante de Fede Ratas, que es medio punk con trash. Hardcore y punk, ¿no? Él lo invité a hacer los coros con profecía, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar y me gustaría que tú, que nos has ayudado, es fan de profecía, amigo de profecía. Ya sé que nos salva la vida cuando nos faltan instrumentos. Él nos ayuda, Juanito, Juanito. Y le dije, Juan, tú tienes la voz delgada, tienes la voz delgada, ¿por qué no te vientas unos coros para un tributo a Garrobos? Va a estar inmortalizado la semana que entra, el 31 sale el disco de Garrobos y ahí va a estar Juanito de la banda Fede Ratas. Sí, ya tuvimos el privilegio de charlar con el buen lagarto y fíjate que son chidos, la banda de Garrobos, son muy chidos. La neta, sí han trabajado mucho allá en Clane, mis respetos, es muy buena banda, se han ligado con varias bandas y sí, ya su música ya va fuera del país. Y le digo, estamos haciendo un tributo de puras bandas de metal, a Garrobos, y te digo, es algo chido que nos estamos siniendo, ahí está Nex, ahí está Transmetal, ahí está Leprosy, un montón de bandas y te digo, está súper chido, Psycho, Psycho. Entonces, hay varias, bastantes cosas pasando chidas que nos estamos siniendo las bandas y hay que llevarlo adelante. Y hay muchas que no quieren salir de sus hoyitos, pero esto es un llamado de atención, vean que las cosas se realizan, las cosas se pueden hacer, siempre y cuando crean en ellas. Y aquí tenemos un movimiento, un movimiento que está por encima de todo lo que la gente creemos. Nosotros, el problema nada más es que nos ayuden a compartirlo. Todas esas bandas que tú has mencionado ya están pasadas. Yello tiene música de Fede Ratas, tiene música de Ángel Siniestro, tiene música de Coat, tiene música de Eclipse, de Titanium, de Prodigal Zone. Y toda esa música ya se está sonando de aquel lado. Fíjate, irónicamente, ahorita están subiendo muchas fotos de los noventas, a quien está subiendo aquí en Los Ángeles, en el Face. Tú miras bandas como Estruendo, miras a Eclipse, este, mira, ¿te acuerdas de Mirage? Ah, de Mirage. Este, y todas las bandas que íbamos a ver nosotros, o sea, vamos a ver a Eclipse, va a tocar Eclipse. Y cuando se vino la ola del rocker español, eran las bandas que estaban ahí, Ley de Hielo. Todavía tienes el gusto de ir a mirarlos, bandera y todo eso, de ir a mirarlos a una barra y tomarte una chela con ellos y hablar de esos. Hace 20 años. Y hace 20 años. Como si fuera en la hora de noche, no ayer, ¿no? Ándale. Pero es hace 20 años, y que sigan todavía tocando, que todavía tengan la pasión y la gana de seguir haciéndolo. Oye, perdóname, perdón mi ignorancia, la bandera no es aquí la bandera, la banda subterránea. Es la misma. El mismo que canta y baila. Martín Bandera. El Juan Martín, la otra vez platicé con él y manda muchos saludos a Lalo, dice que es, cómo no, que es un buen brother. Gracias, gracias, me lo saludas. Y de hecho hay una charla y ojalá que también esté el destino del clan ahí charlando con el Juan Martín. Cómo no, aquí vamos a estar. ¿Para cuándo tienes esa charla con Martín? Todavía no definimos bien la fecha, pero cuando la tengamos, déjalo por seguro que ahí vamos a estar enlazados para charlar con el Juan Martín. Mira, así como estamos ahorita, te digo que aquí no hay nada escrito y las cosas se dan y mira qué chingón, ahorita ya profecía está hasta México. Platicando hasta México, ¿no? XCW. O Radio Gallito en Jalisco, ¿no? ¿Sabes qué es lo chistoso de esto? De que tenemos, yo cuando me dijeron que podían hacer esto que yo estoy haciendo, lo de la televisión, ¿te acuerdas que te lo platiqué, verdad? Y yo, que me dijeron, mira, yo puedo hacer esto a chinga y de veras, ¿y lo puedes conectar en esta computadora? No, pues que sí. A ver, enseña, pero déjame, yo lo hago. Oye, ¿y con esto me van a ver a donde yo quiera? Sí, tú nomás mándales y diles y de la noche a la mañana nosotros ya estábamos transmitiendo. Y mira, ahorita casi 3 mil visitas, no tenemos 3 meses, tenemos la fortuna de estar enlazados con Yeyo. Yeyo ya dejó a su ex página, fabricó su página de él propia y ahorita ya estamos a punto de enlazarnos con Sudamérica. Exacto. Y te digo, tengo al chaval lo que se llama Lechón Atómico de Puerto Rico. Él todos los domingos tiene su programa también por internet y también trabaja Skype y todo eso. Lo podemos conectar. También. Oye, ¿por qué no lo invitas, Freddy? Y hacemos ya una charla así. ¿Por qué no lo invito? Lo invito para el domingo, para el viernes si quieres, hacemos algo. Sí, invítalo. Y me pongo de acuerdo también con Eduardo Marenco de la banda Mantra de Costa Rica que ahorita vive en México, está trabajando en México. Y también el enlace Costa Rica también podríamos hacer eso. Perfecto. Me parece perfecto. Entonces hay que empezar a pucharlo y nos estamos enlazados y yo le dejo saber a Lalo para que nos conectemos. Sí, ¿cómo le hago? Nada más una cosa, Freddy. Este, la banda de armadura, se van a aventar unas rolitas. Espero que también ustedes toquen una rolita. Ok, ¿lo que voy a hacer? O sea, ¿total toda la banda completa? No, pero no sé, algo improvisado, no sé, nada más con la lira o algo así, unas dos, tres rolitas regalos. Sí, para darle chance a los otros, a lo mejor los otros también van a llevar, van a invitar bandas y puedan aventarse cada uno una rolita, dos. Hoy también, ahorita mismo terminando, aquí les escribo y les, o es más, ahorita le puedo escribir a alguien con mi tableta para ver si todavía nos pueden estar viendo en Puerto Rico. ¿Tenemos tiempo? Tenemos 25 minutos. Voy a ver si nos conectamos y le voy a decir, ¿sabes quién mira esta página? Y estamos para que miren lo que estamos haciendo. Óndale, a ver si se interesa. Y este, estaría chido, entonces yo programo a mi gente. Voy a posiblemente tener problemas con mi guitarrista porque tuvo un deceso en la familia el día de ayer. Entonces no sé cuáles son los horarios para el funeral la semana que entra. Uy, un abrazo. Y te digo, pero posiblemente me invito al Rafa, que nos acompaña. Ándale, puedes. Nuestro compañero Rafael, que anda por ahí. Rafael, ¿quién otro tocaba contigo? El Noé Rivera. Oh, podemos ser Noé Rivera. Ajá, pues a Noé. Noé Rivera, podemos ser una acústica con piano y todo aquí chido. Sí. Ajá, una de las horitas que hacíamos en aquellos tiempos. Este, claro, voy a tratar de comunicarme con a ver quién está en línea ahorita. Y este, ya me gustó esto, ¿eh? Así que voy a venir aquí cada día, un día a la semana a ayudar. Cuando gustes, ya sabes, mira. Esto, ese es el otro detalle. La gente no cree hasta que no está aquí. Exacto. Porque piensan que, ah, no, ¿cómo este güey va a hacer eso? ¿Cómo estos van a hacer esto? Ah, ¿cómo nos van a oír en México? ¿Cómo nos van a hacer? Pues es que las redes ahí están. El pedo es de que nosotros les demos el uso. Sí, sí, este fue algo que, que cosa muy curiosa. Los medios comerciales como las radiofusoras, las televisiones y todo eso, pues van enfocados más sobre, sobre otros, otras cosas, ¿no? Más lucrativas, aquí simplemente es difundir una cultura que sí se va a dar una onda monetaria y sobre todo para los músicos que principalmente, pues, sí es exportar su imagen rockera, su cultura rock and rollera y también, pues, que gane unos buenos pesos o unos buenos dólares, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues, si ese, yo creo que es la meta, ¿no? Yo, yo te platicaba la vez pasada, mi meta aquí es que esto se vuelva autónomo. Esto quiere decir que, que este, que este recinto, lo que es el destino del clan, se mantenga. Una vez manteniéndose, pues yo lo voy a tener, seguir teniendo, ¿por qué? Porque no voy a tener que invertirle dinero de otro lado, no voy a tener que quitarle dinero a mi familia para que esto se siga manteniendo. Entonces, una vez sacando eso, pues ya lo demás es por default, ¿verdad? Podemos hacer aquí lo que, lo que se ocupe, lo que sea necesario y no hay, ya no va a haber ningún problema. Así es. Sobre todo que armar, este, eventos culturales como tú, como la otra vez dijimos, mandamos, mandamos bandas de aquí de México para Los Ángeles y que vengan Los Ángeles para acá, para México, para que haya una, una, este, una convivencia cultural, ¿no? Y un intercambio. Exactamente. Imagínate que tengamos toda una tarde de un viernes o un sábado donde cada quien ponga unas tres canciones de su banda o hablemos de la escena de cada país. Exacto. Entrelazados, todas las bandas, y ya sabes que te va a tocar esta banda, te va a tocar esa otra banda, te va a tocar unas tres, cuatro horas que estuviéramos así, sería grandioso, ¿verdad? Oye, mira, aquí tenemos el tiempo, un sábado, un domingo en la tarde, después de que saque a pasear a mis hijas, porque si no, esas me castigan, este, nos podemos venir aquí, por ejemplo, un domingo, un viernes, un día entre semana, podernos pasar, no sé, tres, cuatro horas, nos enlazamos todo mundo, nos conocemos, ¿cómo es tu vida de rockero allá en Bolivia? Y tú en Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo estás en Cuba? ¿Qué dicen aquellos? Ya se murió Castro, pero ¿cómo quedó el otro güey? ¿Eda? Todavía te sigue... Se abren las puertas al metal en Cuba, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? Ya podemos cantar, este, rebelión allá y no hay pedo, ya podemos decir que chinga a su madre Castro sin que den un balazo. Exacto. Sí, cosas así, por ejemplo, ¿no? Cosas que son interesantes, la cultura, la comida de allá, no sé, tantas cosas que hay que platicar. Historia también. Historia. Mucha gente, fíjate, eso es algo que ya también se debe de quitar. Yo el otro día me metí sin querer, no, no sin querer, sino que tengo unos conocidos, hay un locutor aquí muy famoso que es el mandril. Él está arrasando con todo, ahorita que mandaron a chingar a su madre al peolín, se quedó el mandril. Entonces yo me metí el otro día y por default, ¿verdad? Ven el logo, la GM, dice, no, pues este güey, rockero de seguro, ¿verdad? Entonces empiezan y empiezan a preguntar, empiezan a lanzar unas preguntas así medio, medio sonsas, ¿verdad? Entonces yo le dije, oye, pues de qué se trata y todo el pedo. Y me dice, bueno, pues a ti no te importa, tú nomás dices sí o no. No, pues es que no puedes juzgar algo que no conozcas. Pero siempre ha estado ese estigma de que si eres rockero, eres marihuana, eres borracho y eres neófito. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en lo personal, cada que viajo me interesa la cultura, me interesa la comida, me interesa la música, me interesa los museos, entonces todo lo que está alrededor, ¿verdad? Si yo voy a ir a un lugar, me voy a pasar una semana, me voy a levantar desde las 7 de la mañana, voy a agarrar mi mochila, voy a recorrer, voy a preguntar qué y dónde está el mercado más famoso, dónde están las comidas más chidas, dónde se junta la banda, dónde se junta esto. Entonces, si todo esto lo tenemos ahorita a la mano, pues lo podemos ir conociendo antes de llegar a un sitio de esos, ¿no? Así es. No, pues es que es parte de la cultura. Por ahí alguien me decía, un compañero de trabajo, mira, yo creo que la mejor cultura es saber y conocer. Esa es la mejor cultura. Y es cierto, es cierto, porque no puedes… Dicen que los libros te enseñan, los libros te ilustran, pero la que te enseña es la vida. Así es. Así es. Y si no se puede, pues hay estos medios para convivir con banda que a lo mejor nunca la vas a ver físicamente, pero la conoces dentro de su ideología, dentro de su cultura, dentro de muchas cosas, y eso te va enriqueciendo más también culturalmente, ¿no crees? Así es. Y que se vaya quitando ese estigma de que los rockeros somos pendejos por naturaleza. No, así es. Fíjate, fíjate que estaba hablando, yo soy bluesista de Hueso Colorado, déjenme decirle. Y la otra vez estaba platicando con un chavo de aquí de México, y me estaba diciendo, Oye, ¿sabes qué? Pues es que aquí en México el blues está en pañales, y que en México el blues que no se compara con los gabachos, y tantas cosas me estaba diciendo, ¿no? Es que lo he escuchado a Ernesto de León, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo le dije, mira, en primera, pues, porque me estaba hablando de muchos músicos gabachos, y si es que yo soy seguidores de esto, si soy seguidores de esto, si soy seguidores, y dije, ¿sabes qué? Pues está chido, pero no es nada más seguir al músico, sino llevar el blues dentro de tu alma, y decir, y expresar tu blues que tienes, el blues es tu sentimiento, y tienes que vivirlo para poderlo conocer y poderlo seguir a la raza. Entonces, eso es lo que está pasando, o sea, no tenemos el rock, no tenemos el metal dentro plasmado como el blues. Cuando lo tengamos así plasmado, independientemente donde estés, geográficamente donde estés, y el blues, si se toca chino, si se toca en, no sé, en cualquier idioma, pero si lo sientes dentro de tu corazón, la música, ahí va a estar plasmado todo lo que reflejas. Exactamente, fíjate, si tú te pones a hablar del blues, y entonces ya, dicen, pues, se originó aquí de la música, no, de la música negra, ¿no? Este, el Robert Johnson, tú estás hablando de Willie Dixon, de todos ellos, entonces, esos son los pilares que fundaron lo que es el blues ahorita, como Joe Benadoza, y todo eso que están tocando ahorita en vivo, ¿no? Pero te digo, está el blues viejo de los fundadores, pero tenemos buenos músicos ahorita, en muchos niveles. Yo siempre he dicho, nosotros, cuando tú sientes una música, no te importa en qué idioma esté cantado. No sé, tú creciste en el DF, pero te saliste muy chavo. Yo crecí en el DF, y existían estaciones de radio como Radio Capital, Radio Éxitos, Radio Universal, y te pasaban pura música en inglés. ¿Esterio Soul, acá en Jalisco? Pero era pura música en inglés la mayoría, y uno no sabía ni qué decían, pero tú sentías esa música, eras parte de esa música. Cuando llegó el movimiento de Sex Pistols, Clash, y todo eso, ahí es cuando yo, en lo personal, empecé a sentir esa música. Yo sabía que era una protesta, que era un irreverente, que era algo fuera de lo común, pero lo empecé a sentir, y hasta la fecha, eso no quiere decir que las otras corrientes musicales no me gusten. Yo escucho a Franco De Vita, tengo mi hora nostálgica, ahora ya nos comimos la hora nostálgica, pero escucho a Juan Gabriel, no toco canciones de él, porque de repente me dan ganas de jotear, ¿verdad?, cuando canto una canción así de Juan Gabriel, pero lo escucho. Claro que sí, eso es otro programa, pero mira, todos los gustos musicales que tenemos, fines de los 70s, principios de los 80s, yo escuchaba una estación que se llama Serio Soul, todas las noches tocaban un disco completo, te aventaban el Who's Next, The Who, te aventaban el Grand Funk, todo completo, el primero de Led Zeppelin, el primero de Emerson Licken Palmer, el primero de Pink Floyd, entonces contaban una historia de cada él, y uno la sentía, tú te viajabas con la historia de cómo se conocieron los músicos, qué significaba cada canción, entonces tú te metías en ese disco sin ni siquiera entender el idioma. Tú te metías en ese viaje. En ese viaje a un morrito de 11 o 12 años, diciéndole toda esa historia de una banda que nunca sabías, no te imaginabas que 25 años después le ibas a mirar en vivo. Ibas a estar tocando con ellos. O abrirle a esa banda. Entonces, digo, por eso la música, todos sus corrientes, todos sus géneros, tenemos que apreciarlos y valorarlos. ¿Y sabes qué? Y esa persona que te habló de blues, que está en Pañales en México, dile que qué bueno, que porque el blues se ha reinventado como unas 10 veces. No manches, el blues original era nomás cantado. El blues original nomás, sí. Y ni siquiera música llevaba. Exactamente. Sí, pero es que déjame decirte que qué lástima que tengamos esa idiosincrasia, qué lástima, porque hablando aquí dentro del rock, sobre todo el blues, pues ahí está uno de los más, este, y déjame decirte que es uno de los más recusidos a nivel América Latina. Y se está hablando de Real de 14. Ándale. Un saludo por ahí, Bet Chávez, que la tengo en el teléfono. Un saludo. Un saludo a la rockerita. ¿Tienes decir algo para que se escuchen aquí? Ok. Un saludo chido. No te crees, ¿verdad? Claro, claro. Estamos hablando aquí del blues, te digo, entonces estamos en la idea de eso, de que el blues… Estamos haciendo un paréntesis porque Freddy está recibiendo una llamada. ¿Qué pasó? Un saludo a la rockerita. Aquí está. ¿Cómo se llama? Ivette. Ivette. No, pues sigo… ¿No está en línea? No está en línea, va saliendo del trabajo. Pero digo, volviéndolo al blues otra vez. Real de 14. Real de 14. A mí me hablaron mucho de Real de 14 cuando tuvimos la primera gira por México en 96. Cabe mencionar que yo no regresé a México desde que… Duré 11 años sin ir a México, de 85 hasta 96. Me tocó el temblor a mí ahí en carne propia. Y andaba yo, como dicen aquí de Ruano, güey, me salí de la casa con un trailero y nos agarró el temblor ahí en la mera ciudad de México. Y acababa de salir el disco del Tri, el primero, ¿te acuerdas? El Simplemente. El Simplemente. Yo lo traía conmigo ese día. Y hablaba de eso, tenía la de San Juanico. Creo que fue el de hecho en México que tenía la de San Juanico. No, simplemente. Simplemente, ¿no? Y no regresé hasta el 96 a la Ciudad de México y nos hablaron de Real de 14. Y dije, qué buena bandotota, ¿no? Y me tocó verlos en el Chopo. Y te digo, ahí hay banda Papo Blues de Argentina. O sea, hay muchísimos músicos que tú te pones a pensar, qué onda. Javier Martín del Campo, de la Revolución de Milano Zapata, qué buen guitarrista. La Pachada de Piedra de Guanatos. La Pachada de Piedra de Piedra. Tengo de comprar el de Robert Johnson, los éxitos de Robert Johnson en CD. Lo voy a poner. Llegando a la casa, ya me inspiraste, brother. Ese que dijo que no. Todavía el Trishol está tocando con el buen Carlangas. Y están tocando muy buen el Rigo Men Plus. Muy bueno, muy bueno. Yo los he mirado anunciados en varias tocadas por ahí. Y no he tenido el gusto de ver a Ernesto de León o a él por ahí en algunas de las tocadas que nos han dado por México. Pero te digo, ojalá se nos haga. Ahora voy a tener el gusto de compartir el escenario con Raúl Greñas. No me puedo creer. ¿Con el Greñas de edad? Con el Greñas, entonces para mí es... ¿Cuántos años fueron? Él dejó de tocar, que sea, en 93, 94. Algo así, ¿verdad? Más de 13 años, 12 años. No, 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 17 años tenía sin tocar. Te perdió el buen Greñas un buen ratote, ¿verdad? Yo me lo toqué, me lo toqué en Cuernavaca una vez allí. Él hace veladoras. Me lo toqué en Cuernavaca, lo saludé y dije, hola, qué chido. Yo estaba viendo en Cuernavaca en 97. Y me lo toqué por ahí. Ni idea de regresar en ese tiempo. Y no, ni idea, ni idea que iba a regresar y regresó como un demonio, ¿eh? ¿Ya lo oíste? Sí, ya oí su música. No, no mames. Escuché como 17 minutos de lo que hizo en el Animal Nocturno. Increíble, ¿eh? Y lo bueno, ¿sabes qué? Para mi respeto es Arturo Wizard, mi gran amigo y compañero, también mi inspiración. Oye, Freddy, ¿tú conoces a Paco Jessica? Yo lo conozco, lo he mirado unas, dos, tres veces allá en la escena, pero no lo he tratado. ¿Para qué te voy a mentir? Sí, es un tipazo que también tiene un discazo. Escuché es metalero de rosa colorado. Está loco ese cuate, ¿eh? Musicalmente hablando, está loco. Sí, sí, sí. Tiene que tener un poquito de loco uno para seguir en esto después de la mayoría de edad, ¿no? Oye, ya después de... Después de que tienes el primer hijo, ya dices... Oye, después de los 18 años, ya cuando eres un adulto responsable y todavía te gusta el rock. Pero te digo, está hablando otra vez de regreso a Raúl Fernández Greña, ¿no? Hora que regresa Luzbel con su nueva alineación, él tiene el privilegio de tocar música de tres diferentes vocalistas. Entonces, o sea, porque él tocó en esas tres diferentes... En las tres. Entonces, o sea, puede tocar música de lo que hizo con Bolaños, con Juan Bolaños, lo que hizo con Arturo y lo que está haciendo con el nuevo Chavito. Entonces, para uno como espectador, ir a mirar, eso va a ser un deleite, ¿no? Sin menospreciar a ningún otro vocalista. No, 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 no. Yo creo que Wizard tuvo lo suyo, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, pero te digo, que ahora tú vayas y mides la ejecución y la técnica de Raúl Greñas. ¿Tú tocaste cuando tocó el Ixid en el Paladinos? No, no. ¿O tú fuiste? Yo fui al Paladinos, ¿en Tarzana, por allá? Eh, que estuvo, que estaba ahí Wizard y se aventó un palomazo con el Ixid. ¿Con el Roberto? Con el Roberto. No, ¿sabes qué? No te voy a mentir, yo no miré a Olyxid allá en Paladinos. No, entonces, no me acuerdo, porque ahí había mucha banda. Yo lo vi en esa ocasión, él iba nada más así de espectador. Lo llevaba en banda. Y de repente, como que salió, ¿sabes qué? Aquí está Arturo Wizard. Porque realmente es un palomazo. ¿El llamado de la hembra se llama? ¿Una de sus rolas? No, ese es de Enigma. No, ese es de Enigma. Ah, no. El infierno de Dante. El infierno de Dante. No, el enviado de un infierno. No, el enviado del infierno. El infierno. ¿Cómo se llama esa rola? No me acuerdo, pero una rola muy característica y el Ixid se la sabía. Entonces, yo ahí fue donde… ¿La de propiedad? ¿La de la he enviado el pasaporte al infierno? El hambre, el hambre. Esa… Una así, pero bien super metalera, donde el Wizard, pues ya estaba viniendo para acá y todo. Y todo el mundo decía, no, pues que ya había valido madre. Cuando yo los escuché tocar ahí con el Ixid, el Ixid era una banda que estaba bien armada. Y se aventaban, se ensayaban esa rola de vez en cuando. Entonces, sería como por casualidad o Roberto lo invitó, no sé. Se aventó un palomazo, pero hubieras oído ese palomazo. Y es lo único que para mí siempre le ha hecho falta a Wizard. Músicos de la altura que tocaban esa rola. Sí, ha tenido muchísimos guitarristas, incluyendo a Rafa Vargas, que lo ha apoyado mucho en las giras. Pero te digo, pero cuando tú pones a alguien como Arturo Wizard o Juan Bolaños con alguien como Raúl Greñas, es una receta para algo bien chingón, ¿me entiendes? Es que se necesita un… Una mar. Un Jimmy Page, Robert Plant, un Keith Richard con Mick Jagger. Cuando tú pones un vocalista y un guitarrista… Cuando están enlazados en el mismo canal… Eso es. Un Anguys Young y Brian Johnson, ¿me entiendes? Y un toque de blues con el buen Eric Clapton, ¿no? Exacto, imagínate. Imagínate. Un Ginger Baker con un Eric Clapton, no puedes. O un Jack Bruce, ¿no? Yo estoy contigo en lo del blues, ¿eh? Yo me puedo aventar meses escuchando blues y… ¿Qué te voy a recomendar? Algo ya que estás metido en lo que estamos hablando del blues. Entonces, ¿tienes algo de lo viejito de Fleetwood Mac cuando estaba Robert Peter Green con ellos? Así es. Mira, hay un disco que se llama Boston Blues, en vivo. Lo acaban de sacar en CD, era viejísimo. Yo lo tengo en LP. Increíble. Todavía está el Jeremy Spencer ahí todavía con él. Ah, pues no los escondas, mejor compártelo. Sí, pero yo soy súper fan de los primeros discos de Fleetwood Mac. Que no mucha gente sabe que… Y no a todo el mundo le gusta. Y no a todo el mundo le gusta, pero no mucha gente sabe que Black Magic Woman que toca Santana es de Fleetwood Mac. Es un cover. Es un cover. O sea, cuando dicen Carlos Santana, Black Magic, no saben que es un cover de Fleetwood Mac. Ey, que no. Y Judas Priest también toca un cover de Peter Green. Mucha gente está con la idea de que el llamado de la hembra es de Transmetal. Y cuando es de Enigma. Cuando es de Enigma. No sé, digo, el blues, todos venimos del origen del blues y si algún día nos aventamos la de la Enastis X, de la Revolución de la Revolución, el metal nosotros, que dure 15 minutos en vivo, sería algo grandioso, ¿no? Pues ya te estás tardando. O Kandahar de Chagmol, ¿no? Imagínate el metal, ¿no? Yo todavía no me recupero de mis tiempos de Chagmol, ¿no? De mis ochentas. ¿Sabes que está ensayando una de Nahuatl, la de Evolución? ¿A ti que te gusta mucho esa edad? No, pero ahí en los ochentas había otra banda, no sé si la he escuchado, una banda de rock progresivo que se llamó Caja de Pandora. Claro, Caja de Pandora, claro que sí. ¿Cómo no? Es muy buena banda. Sí, que te daba de topes también con lo que estaba haciendo Jorge Reyes ahí. Fíjate, yo tuve la... Gracias a mi chava que nos acaba de hablar hace ratito, Ivette. Estábamos en Tijuana, en un lugar que se llama La Ciroeléctrica, que te venden música de todas clases y la mayoría trabajan ellos. Es LP a morir. Andaba yo pegándole a los discos allí, ¿no? Y estaban tocando un disco de música progresiva que sonaba como Focus, que sonaba como un MSL Aiken Palmer, acá, un Orion Hip. Y era una banda argentina que se llama Crucis. Y los paramos así, mi chava y yo nos volteamos a ver y dijimos, qué chingados está aquí en esa música, ¿no? Y era una banda de Argentina que se llama Crucis. Y compré el disco, te lo recomiendo mucho. Te digo, es progresivo, pero tipo, así tipo, tú estás hablando de un Emerson, estás hablando de un The Nice, de esas bandas de los 70, de los 60, un Yes y los Principios de Genesis por allí, increíble lo que hacen los chavos. Tú no escuchaste una banda que se llama El Hoy, una banda europea. ¿Cómo se llama? Y también, genial, ellos son de los 70 aproximadamente. ¿Cómo se llaman? El Hoy. ¿El Hoy? El Hoy. No, no, para qué te voy a mentir. También ahí te lo recomiendo, si tienes la oportunidad de escucharlos, de verdad que es una bandota esta, esta. O mexicanos, a una banda que se llama Iconoclasta. Oh, claro. Iconoclasta, ¿cómo no? Ah, te comunico. Kaleidos Co. Me acaban de, hace tres días vi a un compa, tú conoces, no sé si conozcas a Alvafapá, un vato que es coleccionista de música. Me dijo que él quería que, a ver si sacábamos un especial de puras bandas setenteras de rock en español, rock mexicano. Así es que, a lo mejor próximamente me aviento una horita antes de esto y vamos a empezar a sacar toda la música de esa época. Porque él tiene toda esa música. ¿De los 70? Ey, de los 60, 70. Uy, no, pues imagínate, hay un buen material. Ahí te he pedido el otro día de los Duk Duk, ¿no? Sí, te acuerdas. La de Les Bekinao, con esa ensayamos, con esa calentamos de vez en cuando y te digo, está chido. Oye, hablando de, antes de que entremos a lo que estábamos, hay una banda nueva de San Diego, aquí en California, que se llama Astra. Así como se oye Astra, también es rock progresivo, pero tú estás, te viajas a lo que estaba haciendo, digo, el Genesis y el Yes y el principio de Rush. Increíble lo que hacen esos chavos. Y para estas alturas, estos años que estamos viviendo, que estén tocando música tan parecida a lo que hacía los primeros cuatro discos de Genesis. Más bien los del segundo al cuarto. ¿No será que la música antigua es...? ¿Son mexicanos, o son de allá del gabacho? Había un mexicano, se acaba de salir el baterista, pero ahorita se acaban de inventar una gira por España y por Portugal, por todos esos lados. Pero aquí tocaron un show el 5 de mayo, y usan proyectores y todo eso lo que estaba Pink Floyd en sus primeros dos discos. Les proyectan arriba de ellos un montón de imágenes y todo, aceite y todo eso, así con aceite, con agua y todas las imágenes que hacen. Los collages, muy increíble. Si los miras, simplemente te viajas, pero para que una banda se tome su tiempo a hacer esa clase de música que poca gente seleccionada le va a escuchar. Y lo más raro de esa, lo irónico de esa banda, que están firmadas con un label de metal. Metal Blade los tiene a ellos, es una disquera aquí, la más grande es aquí en Europa, se llama Metal Blade, aquí lo están. La primera que grabó, que firmó, la primera que grabó a Metallica, el primer demo de Metallica. Entonces, te digo, ellos tienen esa banda, ellos son increíbles. ¿No será que están regresando en todos los géneros el rock setentero, que se está considerando como el mejor rock que se ha armado? Yo pienso que después del Flower Power que hubo del 67 al 69, lo que salió de eso, la rebeldía, la creatividad que creó ese género de, ¿sabes qué? Vamos a dejar de tocar hippie music, vamos a hacer algo diferente, donde ejecutemos nuestros instrumentos, improvisación. No creo que se vaya a repetir de esa manera, pero ojalá regrese. Pero se está dando. Se está dando, se está dando y entonces vamos a pensar, ¿qué onda? Oye Freddy, una pregunta a lo que está tocando el punto, el buen Lalo. ¿Es bueno hacer un retroceso musicalmente o partir a algo más machín y hacer historia y no hablar? O sea, sí, tener los principios de la historia, pero también hacer que la historia vaya enriqueciendo más con lo que estamos haciendo actualmente. ¿Tú cómo ves? Claro que sí, ¿cómo no? Sí, pero yo me refiero a que los principios vienen siendo el mismo. El principio vienen siendo, vienen siendo las bases, y de ahí tú partes. Y de ahí estás haciendo lo nuevo. Claro. Bueno, es que las bases vienen siendo, como estábamos hablando ahorita hace rato del blues, si tú te creas, si tú te crees lo que estás haciendo como músico, y si tú luchas por lo que estás haciendo como músico, y eres virtuoso, pues ahí sale un montón de locos. Pues ahí está el Gary Moore, para el descanse, ¿no? Ahí está también un buen de músicos locos que hicieron un montón de cosas. Ahí tienes a los Yardbirds, ¿cuánta gente salió de esa banda? Así es. Y te digo, este, Blingwood Mac, se quebró y todo el mundo salió en todas las direcciones, ¿me entiendes? Y todos se repartieron. Y de Eagles, de los 70 también. Ah, sí, ¿no? O sea, todo el mundo se fue en sus diferentes direcciones y se crearon lo propio de ellos, cada uno, o sea. Y todo fue bueno. Fíjate algo de lo que estás diciendo de la virtuosidad y la ejecución musical arriba del escenario. Lo que pasó en los 90s aquí, 94, 95 con Irvana y con el Grunch eso, que nomás era tocar tres acordes, cuatro acordes, tipo punk, y órale y no divícete como quieras, y ya soy no cero solo ni la fregada. Entonces, yo he mirado que últimamente las bandas, chavitos nuevos, yo creo que sus papás lo están agarrando en la casa y le están diciendo, mira, así se toco en solo y debiéndatelo. Y miraban que la música no tenía melodía y están regresando otra vez las melodías esas. Sí, porque acuérdate que en esos tiempos de Nirvana no fue música, fue una moda. Una moda, entonces desapareció un poquito y unas cuantas bandas sobrevivieron, ¿no? O aparte de que ahí fue como la época de que todas las estrellas eran los vocalistas, los marginados eran los vocalistas, los sufridos eran los vocalistas y los que se morían eran los vocalistas. No, 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 no. No, 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 no para atrás y es lo que tienen los setteros. Oye, una pregunta. Hace poco, por medio del plan, platicamos con el buen José de los hijos de Pancho y también hablamos con el buen Fer de de alto voltaje. De alto voltaje. Nos estaban platicando que es una, es algo muy cierto. Ellos dicen que los mexicanos se juntan con los mexicanos, los chinos se juntan con los chinos, los negros se juntan con los negros y es todo un todo un despapallo por allá. Yo les llamo, yo les llamo elitismo, así de fácil. Si se juntaran, por decir, la banda mexicana, culturalmente, musicalmente hablando con la demás raza y romper ese estereotipo, ¿crees que se puede hacer más choncho el movimiento? Completamente. Está pasando ahorita en este momento, te digo, yo tengo un guitarrista, tengo un guitarrista gabacho, de descendencia irlandés, descendencia irlandés, él y está tocando con nosotros la música como si fuera de él, o sea, le gusta y está puesto para cualquier cosa y ya lo llevamos a México, ya tocó en México tres veces con nosotros, entonces él, y él es una enciclopedia de música, o sea, lo que nosotros estamos hablando, ya se lo sabe de todos lados, porque él estudió siete años de música en Massachusetts, en la escuela de Berkeley, y él tiene 40 estudiantes ahorita de guitarra. Oye, eso es algo muy chido. Entonces, ese muchacho, cada vez que llega a la escuela, a la escuela le tiene una lista de las canciones que se tiene que aprender, basado en lo que los estudiantes piden aprender. Le guste o no le guste la canción, se la tiene que aprender porque es lo que quiere tocar el estudiante. Entonces, el muchacho está más abierto de mente que yo me sorprende las cosas que él me sugiere o las cosas que él agarra de profecía y las convierte en otra cosa que digo, ay, güey, esto me ha hecho, mira, alguna canción la mira por siete diferentes lados. Entonces, me asustó, cuando él entró a la banda me asustó porque él es el que los trae ahorita en Friga, que cada quien haga lo suyo pero que lo llevemos a otro nivel. Y entonces, digo, sí se puede, sí se puede una unión, una mezcla con diferentes culturas y llevarse a otro nivel. Ahorita anda, como te comento, ya rato anda Molotov con una banda en inglés subiendo al escenario cantar con ellos y tocando juntos, abriéndoles de giro. Eso es, eso es, a eso es lo que me refiero, que sí se puede porque la calidad musical mexicana pues está muy chida. O sea, ya, 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 que vengan, que vengan por decir Rata Blanca, que vengan Ángeles del Infierno aquí en México y se lleve la pachocha, pues mejor que se venga la banda mexicana y que, y que arme su buena música y que se lleve esa pachocha, ¿no crees? Exactamente, sería chido, pero vuelve a lo mismo, tenemos que abrirlo nosotros, abrir nuestra mente como músicos y dar, y sacar cosas, a ver qué pasa de las 100 canciones que saquemos, puede que una pegue y nos venda las otras 99 para atrás. Exacto. Pero tiene que haber algo, tienes que estar constantemente, continuamente, tienes que arriesgar, continuamente escribiendo y experimentando, a ver qué pasa. Escucha la discografía de Led Zeppelin ningún disco se parece. No, pues no. Ninguno, del primero a Into the Outdoor a Presence, del Led Zeppelin 1 al último, completamente otro país y no deja de ser Led Zeppelin. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y te digo, y yo lo miro pasar ya porque ahorita tú tienes, como dijimos temprano, creo que todavía no entrabas en la plática, tienes un baterista de Maná con un guitarrista de Sepultura, con un bajista de Fábulos Cadillac y un vocalista de la banda Animal de Argentina en la misma banda. ¿Cuándo se había visto eso? No, no. Y ya vienen en friega con su nuevo disco y a tocar, a ver qué. ¿Tú crees que Alex de Maná tiene necesidad de venir a tocar baritas metal? Simplemente lo tienen en el corazón, lo quieren sacar a exponérselo a la gente, lo que ellos tienen guardado. Bueno, eso ya había pasado con las bandas de aquí, ¿no? Ya había pasado con bandas de aquí, ya estaban armando varias bandas, entonces, pero te digo que ahora aquí una banda al tamaño de Maná que toca el Staple Center aquí en Los Ángeles siete noches. ¿Y llena? El Staple Center es más o menos como el Palacio de los Deportes, no más grande. Y este, ¿como el auditorio? Auditorio, grandísimo, ¿de qué serán? ¿15 mil gentes? Sí, más o menos. Unas 15 o 15 mil calaveras que toca y lo venden siete noches seguidas y quiere regresar a tocar metal porque lo tiene en el corazón y porque lo quiere hacer y empezar otra vez desde abajo, aunque no vaya a moderar y que también pase lo mismo porque ahí sí ya me va a dar risa, no más. No, ¿sabes qué? Yo los miré y se trae muy buen show, en mi respeto, esos chavos. Es divertido, pero es una parodia, ¿no? Bueno, es una burla. pero aquí te digo, aquí vienen seguido y no sé cuáles sean sus influencias de ellos, pero hacen, los miré otra vez y dije, bueno, traen algo chido, a ver si... Bueno, es que no te ha tocado escuchar a los mariachis que tocan metálica, ¿verdad? Los metalachis, ¿no? Los metalachis. Aquí, 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 fíjate que hay una, hay una corriente, más bien en el norte de aquí, de nuestro país, de la banda y este, y yo la otra vez escuché a la director de California en banda. Sí, sí, claro. Yo dije, qué bárbaro, no manches. Hotel California en banda, ¿no? Imagínate. No, pero te digo, yo personal miro muchas cosas pasando que van a ayudar mucho a la escena y esperemos que aquí en Los Ángeles también se vuelva a renovar, que vuelva a empezar la agua nueva, ¿no? Y que vengan las bandas con más ahínco, con más empuje y que se crean. Y alguien pues, que alguien crea pues también en que se tiene que hacer un festival, un par de eventos al año que se quitan, que revalen, que se revalen, que se revalen. Y que rompan con todo lo cotidiano y lo que siempre ha pasado. Exactamente. Oye, Freddy, disculpa que yo sea aferrado, pero la banda me está diciendo y sobre todo son las niñas. Aquí te mando un saludo, Cintia, que está aquí en Coyoacán y mucha banda de por acá, de León, de también de acá, de Oaxaca, de Mérida. Saludos, Oaxapan. Que están diciendo que qué pasó, que si se va a aventar el palamazo, disculpa, pero yo los doy, ahí está la banda. Sí, te lo debemos para el viernes, dile que se enlacen el viernes, el viernes venemos más preparados y nos echamos un par de rolitos aquí con todo gusto. Ajá, como están en el disco, ¿eh? Órale pues, entonces ya lo está escuchando, ya lo está escuchando. Un saludo. Tú diles ya para que la banda ya esté más relax. Un saludo a Oaxapan, de León, Oaxaca, por allá, a Puebla, entonces lugares que hemos, tenemos 10 años que no vamos a Puebla, pero se los va a hacer muy pronto, pero te digo un saludo a todo el mundo y el siguiente viernes vamos a estar aquí a partir de las 7, 9 horas de México y nos vamos a aventar un palomazo y si no, nos vamos a ver el 5 de octubre y ahí en el centro de convenciones de Trenepantra para dar un buen set. Un saludo a León, Guanajuato también. Ya sabes, la banda de la caravana para que sigamos la pista de aquí de Profecía con el buen Freddy. Un saludo a León, Guanajuato allí y los chavalos de la cadena del rock. Hemos ido dos veces con ellos. Claro, Irapuato también. Síguenos buscando allí por profecía.com pro-fe-cia.com y descarguen nuestra música gratis. Están anunciando ahorita tres rolitas ahí. ¿Cuáles son los nombres, Freddy? Una rola se llama Pecado que tenemos de invitado el tecladista de Guns and Roses. La otra se llama Memorias, tenemos a Felipe Chacón en la batería. Él tocó con Leprosy, con Interpuesto, con Javier Batis, con Inquisidor, con Psycho y con la banda Sick que son puros tributos aquí en español también en México con el vocalista de Garrobos también. Y la tercera canción se llama Universo. Ahí tenemos al bajista de una banda que se llama Staric X que toca con una banda de aquí que se llama Asesino y él nos ayudó con el bajo en esa canción y eso nos estamos regalando. Puro super músico invitado en esas canciones. Así es que... ¿Pero oficial cuando lo graben ahí pasen la ruta para permitirlo por acá, no? Ahí está, ahí lo tienen, la pueden bajar de la página, las canciones están listas ya para descargarse. Ya nomás le apachurras y se bajan y es pro-fe-cia-c.com Ahí entras directamente a la página oficial de Profecía y bajas las tres canciones que te está regalando Profecía. Son con músicos invitados, ahí están las historias de las canciones, ¿verdad? Ahí están los músicos invitados. La discografía. Y chequen nuestra página y si tienen fotos mándanlas para subirnos y todo eso. Y estamos haciendo una cronología de nuestros 13 años en la carretera a ver qué podemos darles. Vamos a hacer un póster grande ahí que vamos a llevar para México con puro recuerdo de las cosas que hemos vivido en la carretera y es lo que nos tiene aquí nuestra gasolina para seguir adelante. Claro, eso es algo muy chido eso. Yo creo que, Freddy, yo aquí en la banda de México, aquí en la caravana, ojalá que también te subas a la caravana rockera y también seas partícipe de todo este movimiento que se está haciendo junto con el destino que ahorita se está enlazando ya, que nos vamos a enlazar con Bolivia, como tú dices, ahorita ya con Los Ángeles, contigo y con el buen Lalo y esperemos que también Costa Rica y también Puerto Rico que se nos una y vamos. Sí. ¿Ahí estás? Ya te juites y no me invitatis. Puta, ¿dónde estabas? Un saludo a toda la gente que lo está escuchando que está poniendo en línea el Checo Pacheco de San José, California, buen cuatacho. Todos los incógnitos, recuerden, manden sus saludos para que el Freddy les pueda mandar un saludo. Toda la banda de León Guanajuato, un saludo de aparte de su camarada, de Miguel, miren, aquí lo tenemos, el buen Doc, Marco. Así es que, esto es una realidad, banda. Estamos en vivo y en directo aquí desde el destino del clan. Hoy, por supuesto, un saludo a todas las bandas locales aquí con las que hemos compartido el escenario y que hemos ido a ver tocar también que no hemos tenido tampoco el gusto de compartir el escenario, pero muchas todavía están ahí y bien aferraditas. Se nos olvidó saludar al Trastorno. Ah, Trastorno. Indigente. Ellos van a tocar con la Alagana este viernes. Este viernes, ¿verdad? Este viernes es allí en el, ¿cómo es el Leonardo? No, en la hacienda de Anahay. Y hoy tocamos Profecía con la voz. Con la voz. Ahí vamos a estar este viernes en la noche vamos a estar ahí saludando a la raza y regalándonos unas cosas allí. Vamos a echar mi voltita para saludar a la Alagana también y a ver nuestro camarada de Trastorno. Y este, pues todas las bandas que han estado aferradas. Ya nos estamos enlazando con el destino del clan. Ya estamos. Ok, pues una disculpa, se nos cortó la comunicación. Eso es en vivo, ¿no? Así es, así pasa y así sucede. No te preocupes, Yeyo, es un placer para nosotros tenerte como siempre. Ya sabes, como nuestro invitado especial, así esto se está haciendo más grande cada día. Estamos promoviendo, estamos enseñándole a la banda que tenemos una escena, tal vez no sea la música tan buena, esa es decisión de cada persona cuando la oiga. Ahí tenemos música buena, música excelente, música regular, música de toda, pero el chiste es que lo estamos compartiendo y lo queremos hacer esto más grande. gracias por el apoyo de toda la banda, gracias por el apoyo de la caravana del rock, la caravana rockera, gracias al buen Yeyo, el día de hoy gracias a Freddy de Profecía que estuvo con nosotros y también les comunicamos que el día de mañana vamos a tener a la séptima luna, también va a haber un enlace directo desde México, desde la caravana rockera y para el día 31 es, ¿verdad Yeyo? Así es, el 31. Es viernes, ¿verdad? Es viernes, a las 9 horas de México y a las 7 horas de ustedes, a las 11 horas de Bolivia, no sé a qué hora sea allá en... Costa Rica. En Puerto Rico sería a las 10 de la noche, son 3 horas de diferencia y en España son 9, ¿no? No, y si seguimos así el rato vamos a llegar a Rusia y sería chingón. Ojalá, ojalá que íbamos hasta la China popular, ¿no crees? Y el jueves en Australia. Es jueves en Australia, viernes en Los Ángeles. En Japón son las... la noche del jueves. Es bueno soñar, Yeyo, es bueno soñar porque entonces, ¿qué? Te voy a contar una anécdota antes de que nos despidamos del aire. Cuando todavía no existía Profecía, teníamos una banda que se llamaba Terror en aquel tiempo, sería el 95 yo creo, Moreno Valley, es una ciudad que es una hora de Los Ángeles, al este de Los Ángeles. Nos sentamos a cenar un día, le decían de gracias que aquí le llaman el día del pavo. El día del pavo. Y acabamos de platicar con Alex Lora de lo que estaba Culebra Records en aquel tiempo, unas disqueras que estaban con BMG latino, no sé si recuerdas en aquellos tiempos. Estábamos todos sentados acá, varios amigos y ese año andaba Rata Blanca de gira con un nuevo vocalista, un disco que se llamaba Entre el Cielo y el Infierno. A mí me tocó ser chofer de ellos ese año y estamos sentados platicando y yo le dije, ¿sabes qué? Para la siguiente vez que me vuelva a encontrar con Rata Blanca, vamos a estar en el mismo escenario en lugar de hoy el chofer de ellos, ¿no? Y este, vamos a, voy a tener, ¿por qué voy a andar yo el chofer de ellos recogiendo? No, vamos a estar subiendo, vamos a estar en el mismo escenario, vamos a andar de gira juntos en lugar del chofer. Diez años después, exactamente el mismo día estábamos haciéndolo. Entonces te digo, muchas veces, en el Esports Arena, entonces te digo, muchas veces los sueños de las cosas que uno piensa, al mismo tiempo te las da. Entonces hay que, hay que soñar. Hay una clave, ahí, como tú dices, el aferrarse a lo que uno quiere. A lo mejor uno, uno deja muchas cosas, sale de mochilazo, empieza a vivir, se la cree como músico y comparte, hace todo lo posible por compartir. Yo creo que, es algo que comenta Lalo, que nosotros, en lo personal, tu servidor y yo, yo creo que, este, yo nunca pensé platicar contigo, platicar a lo mejor con, 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 con la legendaria banda de Nahua, que tuve el privilegio gracias al buen Lalo. Y eso fue algo en, en aferrarme, a, a tener, este, un medio de comunicación, donde, donde la banda se dio cuenta que es muy importante es el rock. Nosotros, como medio de comunicación, eso es lo que, eso es lo que estamos buscando, la satisfacción de hablar con ustedes, como músicos, y que también la banda comparta, el, que nada más es que lo veamos ahí, cuando lo escuchamos en discos, en videos, o en el escenario, nada más dos horas, media hora, y salgamos ya todo así, con, con que si no estuvo chido, sino también tener, la comunicación más directa con ustedes, y conocerlos como seres humanos, conocerlos como, como, como pensamiento, y conocerlos como músicos, más. Y eso es, gracias a algo, aferrarse a uno, a lo que se está buscando, también a ti, como músico, eso fue lo que te dio, el aferrarte, el decir, uy, yo cuando voy a pensar, ser como ellos, y la verdad, yo creo que ahorita, sabes una cosa, no es por nada, pero ahorita ustedes, yo creo que están más, que muchas bandas, ya aquí, bien reconocidas, ¿no? Sabes que una cosa, lo que, lo tienes que traer en el corazón, más que nada, entonces te digo, yo empecé en el 91, trabajando con una banda, ayudándole a hacer luces, y todo después, el 93, cuando agarré, mi green card, como dicen aquí, mi tarjeta verde, para salir a México, lo primero que hice, fue, me compré como unas 40 máscaras, de luchador, y me regresé para Los Ángeles, y a cada concierto que iba, me ponía mi máscara diferente, ¿no? Entonces una banda me dijo, súbete al escenario, para que nos presentes, con tu máscara, y así, un día nomás, me quedé cantando, ahí arriba, nunca me bajé, entonces, las cosas son, gradualmente van pasando, o muchas veces te pasan de golpe, de un día para otro, pero muchas veces, cuando las, cuando las, las vives, las sientes, las quieres, y las, las experimentas, como que se aferra más a uno a ellos, ¿no? Como que dices, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a dejar esto, que tiene tanta historia, y que significa tanto para mí? Y de alguien, y la persona que me inspiró, está en el mismo autobús que yo, en el mismo hotel que yo, y vamos a tocar el mismo escenario esta noche. Eso es bien bonito, y sabes que muchas personas, es muy duro para nosotros, que compartimos el escenario con las bandas, para explicarle a una persona, que, que entra por otra puerta, con su boleto pagado, la, la importancia que es, estar ahí esa noche. Digo, eso ha sido muy duro, y, te puedo decir aquí, que después de 25 años, si mañana despierta otra persona, lo, lo empezaría de nuevo, lo, lo haría otra vez, ¿eh? Y con más ganas que, y con más ganas que nunca. Yo creo que sí. Porque te digo, las cosas que nos da el rock and roll, como estilo de vida, y como parte de nuestra, de nuestra existencia, no se compara con ninguna otra cosa, o cualquier género de música, no estoy hablando nomás del rock, pero el rock, como estamos hablando con rockeros, lo estamos hablando en ese término, pero te digo, cualquier persona, que, que, que se cruza con la música en su camino, es algo que va a llevar para siempre. Yo creo que desde el primer momento que empiezas a pensar, que empiezas a pensar que te debes a algo, o que, que agarras un micrófono, o que escribes una canción, o que escribes un libro, o escribes un poema, empiezas a darte cuenta de que ya dejas de ser un poco tú, y te debes un poco más a la gente. Me pasó una anécdota, me pasó una anécdota en Ensenada, este, fuimos a tocar con Luzbel, los invitaron a tocar con Luzbel, el lugar estaba super lleno allí, y en una parte, cuando, cuando estábamos empezando con nuestras escenografías en el escenario, ¿no? Haciendo mis, echando mi lumbre, echando mi humo y todo, en una parte me subí arriba de un banco, en las tragafuegos, me subí arriba de un banquito, de esos de las barras, con una cruz de espuma, arriba del escenario, y, y, y me empezó a dar vueltas en el banquito, ¿no? No sabía que eran esos banquitos que dan vuelta, y no me podía bajar, no me podía bajar, dije, aquí me voy a matar yo en este banquito, estaba el escenario, más arriba del banquito, estaba como, como unos tres metros de altura, casi cuatro, del piso, todo, dije, aquí me muevo, me voy a quebrar todo el hueso, y este, y yo, me quedé atorado ahí como gato paniqueado, este, y un chavalito de la audiencia se subió, agarró el micrófono y se cantó todas las, todas las dos canciones que faltaban, y dije, este güey, ¿no? Y bajo del escenario yo quería saber quién era el morrito, y luego dijo, ¿sabes qué? Un tío mío fue a visitar a mi tío en tal parte, me regaló tu disco y me lo sé de memoria, entonces cuando algo, algo así te pasa, que alguien, estés tú mirando a la gente, la gente está cantando tus canciones que tú escribiste, en un pedazo de servilleta, en un cuaderno, en un recibo de gasolina, alguna cosa que escribiste, alguna que se inspiró en ese momento, o en la mesa, o en la pared de un baño, donde sea, y que alguna persona la esté cantando, muchas veces está mejor que tú, eso no tiene precio, entonces te digo, ese morrito de Ensenada, regresé, le regalé esos dos camisas diferentes de la banda, y le regalé el disco nuevo, le dije, ahora prendete esto, porque la siguiente vez que vengamos a Ensenada, yo voy a estar en la barra, y tú vas a cantar, porque nunca sabes, y sabes que el mismo Metallica lo ha dicho, si vas a estar con una banda, más vale que, si le vas a ayudar al guitarrista, más vale que te sepa las canciones, porque nunca sabes lo que va a pasar, y le pasó a Metallica, que se quemó la mano, y el ayudante de guitarra, fue el que terminó la gira, entonces a mí me pasó eso, en Ensenada, aquí un morrito se subió, y que terminó el show por mí, mientras yo me bajaba del banco. No, no, nunca has oído la historia de Giovanni, el de Tiki Monster, a él se lo llevaron de Rolly, con Kenneth Heath, y cuando el señor, ya ves uno, el guitarrero se pone malo, y empieza a pedir oxígeno, y la chingada, y a medio show le pasa, pues él se sabía las rolas de Kenneth Heath, y ahí se aventaba. ¿Sabes que antes de que muriera el tecladista de los Doors, y el Raymond Saric, fui a mirar la banda Wow Chao, y el guitarrista de Wow Chao, se llevaron al vocalista, para cantar como los Doors, más el invitado, que era el cantante de la banda Covers, Wow Chao es una banda que le hace tributo a los Doors, aquí en Los Ángeles, y ellos, y se lo llevan, y él recomienda a su guitarrista como técnico de guitarra, y se enferma el Robert Krieger, se enferma el Robert Krieger en India, y mira quién tuvo que tocar todo el set, el guitarrista de Wow Chao, imagínate que, entonces muchas veces tiene eso, te digo que lo trae en el corazón, y cuando una persona, cuando alguien fuera de la banda, que nunca ha estado en un ensayo tuyo, que nunca ha estado en una terminal, toda la noche esperando tu camión, como dice el tri, se sepa tus canciones, y le dedique tu tiempo a tu música, alguien por ahí subió en la página de Profecía, subió una canción de nosotros, donde la declama, así como una poesía, cantando enfrente del espejo, yo nomás la miré como un minuto, me asusté, dije, si así me miran nosotros del escenario, es que mejor no vuelvo a cantar, no, pero lo que significan las canciones tuyas, con las personas, sabes, sabes que, esa es una de las cosas, peculiares que tiene el metal, yo lo he visto con la gente, que escucha el metal, se prenden, se quedan tan prendidos, en esas rolas, que a mí me admira la manera, como les, a ustedes no les bailan, a ustedes no les hacen slam, es raro que les hagan slam, a ustedes nomás se agarran, y les mueven la cabeza, como vengan. ¿Me mueven la cabeza a mil por hora? o se nos quedan viendo, porque, les digo, como traemos un show, no saben que vamos a hacer, la siguiente canción dice, no me voy al baño, hasta que termine esta banda, ¿no? Y este, y muchas veces tú dices, sabes que, si la banda no hizo, la gente no hizo slam, no sirvió el show, no, te observaron tu show, dicen, se lo llevan para la casa, yo he mirado conciertos, yo que me quedo, el de Roger Waters, lo miré aquí, en Los Ángeles, la cerveza se me calentó en la mano, de que no tuve tiempo, ni de tomarme, de como estaba yo grabado, en el concierto. Déjame decirte, que yo también vi el espectáculo, de Roger Waters, aquí en el auditorio, genial, yo también me quedé así, como tú dices, yo no supe ni qué hacer, yo no supe ni qué hacer, todo el mundo se fue al baño, a llorar chelas, y yo me quedé así notizado, hasta en el medio, hicieron una, hicieron una, tomaron un descanso en medio, y estaban proyectando caras, de gente que murió en el holocausto, y todo eso, y entonces dije, no manches, y una parte, donde hasta las lágrimas, se salieron, se me salieron, cuando él tocó la guitarra, con él mismo, 30 años después, donde estaba la sombra de él, arriba, no se tocó ver esa parte, sí, sí, yo me quedé viendo, y yo, y como yo leí la historia de Pink Floyd, antes de ir a ese concierto, el cuarto libro que leí de ellos, y supe lo que significaba para él, el disco de The Wall, entonces me quedé diciendo, ¿sabes qué? 30 años después, él tiene lo que él pensaba, que quería en el 81, ahora ya lo tiene, lo tiene en el 2011, entonces digo, no puedo creer, ahí salió, que casi me tuvieron que sacar ahí, con el abrazado, todo acalambrado de la silla, donde estaba, porque no me podía mover, entonces te digo, es muy importante, y muy significante, cuando uno absorbe la música, y le hace una parte de su vida, y hay canciones que, a pesar de que tenemos 20 años, en el escenario, 15 años de gira, por varios países, de que hay canciones, que las escucho yo, me tengo que parar, no puedo ni manejar, para digerirlas, pero digo, sabes que esta canción, tengo que brillarme, porque la tengo que escuchar, por respeto a la banda, y por respeto a la composición, y te digo, hay bandas, hay bandas que de repente, te llegan, tan así que dices, no ahorita la tengo que volver a escuchar, tengo que volver a digerir esa rola, y tengo que aprendérmela, el nuevo disco de Blas Saba, lo escuché 7 veces en un día, a poco, dije, no puedo creer, que estos 45 años, hayan sacado un disco, con esta calidad, calidad de composición, que sentiste cuando tocó Náhuatl, no, 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 y como yo tenía que manejar, déjate lo comento, la tocada de Náhuatl, yo soy fan de todas las historias de él, no nomás de Náhuatl, o sea, de Peace and Love, de Peace and Love, de Náhuatl, Kenny, los eléctricos, y su época como productor también, o sea, lo que hizo con Com Rock, cuando hizo Com Rock, cuando sacó muchas bandas, que es de Guadalajara, déjame decirte, cuando sacó, cuando él hizo, cuando él trabajó en Com Rock, él sacó más que ahorita la cuca, el Baná, pues él recomendó a Baná, que es el sombrero verde, él sacó a los rostros ocultos, al ritmo peligroso, lo convirtió de inglés a español, entonces digo, él tuvo mucho que ver en esa transición, en los 80, estoy hablando del 83, y este, había una banda, había una banda de allá de Guadalajara, que también nos sacó Com Rock, eran fresones, pero a mí me gustaban mucho, se llamaba Punto y Aparte, claro que sí, cómo no, Los Clicks, favoritos, favoritos de Señal 90, ahí en Guadalajara, había otra banda que se llamaba Los Clicks, Los Clicks, Los Clips, Los Clips, que después se hicieron, ellos se hicieron Rostros Ocultos, Rostros Ocultos, ya te digo, después Montana, y se pusieron un montón de nombres, exactamente, Luz Bell, apenas Luz Bell, salió en Com Rock, el primer disco de Luz Bell, es Com Rock, ¿Sí? Sí. En los 84 sacó Luz Bell, el metal caído del cielo, es Com Rock. Sí. Ya te digo. Ah, y te comunico, ya este hace rato lo hizo público Freddy, nosotros ya lo estamos cocinando, vamos a hacer un copilado de bandas, bajo la producción de Ricardo Ochoa, estamos ya casi para hacerlo, así es que, imagínate cómo va a quedar ese disco. No, pues ya. Vámonos a darle, ¿no? Está la firma de Ricardo Ochoa, va a ser algo muy chido. Y a ver cómo nos va con el cover de él, ¿no? Entonces, tenemos acá, nos comprometimos a terminarla y lo vamos a invitar a él que grabe la guitarra. Oh, mira. Y lo vamos a hacer en un estudio análogo, donde podamos mirarnos todos mientras estamos grabándolo, ¿no? O sea, que se grabe como si hubiera en vivo. Wow. Visualmente a través del cristal, ¿no? Entonces, va a estar muy chido. A ver qué pasa. Te digo que se están cocinando buenas cosas. Bueno, muy bien, mi buen Yello, ya es diez y media, ya es muy tarde para allá, para tu lado. Antes de que se acabe esto, dame chance, déjame, voy a, todavía te están viendo, verdad? Acaerle para acá. Va a mandar un saludo, que lo mande él en persona, hasta León, Guanajuato, ¿sí? Ahí está la cámara, mira. Hola, ¿qué tal, bandaditos? Un saludo para la banda de León, de parte de acá, de Miguel de Los Ángeles, Miguel Gutiérrez. Yo sé que están ahorita ahí todos viendo, y por ahí ya estuvo él, y va a estar otra vez, yo creo que va a regresar pronto para León, a dar otra tocada por allá. Profecía, estuvimos el año, el 2011, estuvimos ahí en León, y este, oh miento, sí fue el, el año pasado estuvimos por allá, San Luis Fotosí y León. Ahí ya están por ahí. Así que, y hace muchísimos años, tocamos con la cadena del rock, el 2000, el 97, también tocamos, como profe, como profe, sí, en un lugar ahí por la avenida de Neos Héroes, donde está el arco, en un león allí, sí, el arco de la calzada. y está un lugar que se llamaba el Salón Azul, abajo de una lamedita. Exacto, al lado del arco de la calzada. Ahí tocamos por ahí, todavía recuerdo, manejando por la avenida, y el montón de pósters. Exacto. Ese día, había la ley seca, me acuerdo, y conocí una chava que nos, que nos conectó con un billar, que vendían cerveza por atrás, y todo el rocarnolo tenemos relacionado con un pari, ¿no? Es lo bueno. Y la chavala, me acuerdo que le di 100 pesos, y le trajo dos cartones de chelas, de puras caguamas. Entonces, prácticamente, profe, sí, de todo lugar, era el único que tenía alcohol. Y también el lugar, pero ninguna tienda vendía ese día, era la ley seca. Entonces, digo, tenemos buenos recuerdos de León. Anécdotas en todos lados. Canté yo con un pie torcido, me cayó en un concierto, en la López Bateos, en el de Pantla, y no me caía ni la bota, canté con un puro zapato, todo ese concierto. Entonces, te digo, son anécdotas que, que los pasan en la vida, un saludo a León Guanajuato, y esperamos regresar muy pronto por allá. Y saludos a Sueños Infinitos también, que yo sé que mi sobrino anda ahí en entrado, Juan Manuel, en el grupo, órale, saludos, échenle ganas también. Y la banda Satán, por allí, de aquellos viejos tiempos, saludos. Bueno, qué mejor que mandar sus saludos en persona, hace rato nos estaba diciendo para León, es un camarada que llegó aquí también, y esto es para compartirlo, banda, no crean que nos comemos el pastel solo, ni Freddy ni yo. Miguel Ángel también participa. También, 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 te digo, un saludo al Rafael Vargas, que anda por allí, a Letra Rosas, que nos va a acompañar el sábado, baterista también de Profecía, el Ángel Elías, que también tocó con Coalt, regresó con Profecía otra vez, y este, Ada Negra, que nos va a acompañar, nuestra amiga, que anduvo, anduvo con nosotros por Texas, Atlanta, Chicago, y, este, Nueva York, y este, y Filadelfia, entonces, ella, te, va a estar con nosotros el sábado, en este concierto, para una estación de radio, aquí en inglés, y este, el Adam, Adam, este, Asparza, el bajista, que iba a venir hoy, pero los tiempos no se dieron, y este, y el Lucas, el Lucas Sniper también en la guitarra, Noé Rivera, Irene, la toda la gente que nos ayuda, este, ahí estamos, un saludo a toda la banda, y por supuesto, a todos los colegas de Los Ángeles. Un saludo a todos los músicos. Oye, Lalo, perdón Freddy, perdón Lalo, dime, yo quiero agradecer, este, nuevamente, la, la invitación por parte tuya, Lalo, y gracias Freddy, nos vemos el, el viernes, claro que sí, eh, nos vemos el viernes, y este, y ahí estamos, esto fue algo de la caravana rockera, aquí de, de, de México, te agradecemos muchísimo, y, pues estamos en comunicación, yo nada más, le digo a la banda de México, y también a la banda de Gabacho, que el día de mañana, o ya en unas cuantas horas, vamos a tener a la séptima luna, obviamente, nos vamos a enlazar con, con el buen Lalo, y vamos a tener una, una muy buena charla con ellos, y, pues espero que, que también, este, pues lleguen aquí la banda, y que se la pasen, un, también el día de mañana, muy, muy agradable, como estuvimos hoy, con, con esta gran banda de profecía, muchísimas gracias Lalo, muchísimas gracias Freddy, nos vemos el viernes, 31 de agosto, con profecía, también con varias sorpresas, que van a venir de allá, de Centroamérica, Sudamérica, con la banda de, de Armadura, aquí en México, con la banda de Arpad, y vamos a ver, y podemos enlazarnos, durante la semana, con alguien más, un saludo para toda la caravana rockera, desde acá, desde Los Ángeles, gracias por el enlace, gracias por asistir, gracias por estarnos escuchando, y gracias por compartir, esta escena, que es llamada Rock and Roll Angelino, un saludo para Puebla, un saludo para toda la banda, que, que nos, nos están viendo, gracias a, una banda de Puebla, un saludo, la banda de Puebla, mucho funqueto, ahí por allá, sale pues, ya yo entonces, así quedamos, oye, oye, nada más, voy a hacer una pequeña observación, vaya, hasta que tomaban en cuenta, ese chavo, de mi toallera blanca, estaba salto y salto, y risa y risa, y lo tomaban de Puebla, que son los gachos, el buen Miguel, sí, aquí he estado, órale, yo pensé que estaba, que estaba una sombra atrás de mí, pero es de de veras, ¿no? Era Miguel, y se me apareció un santo, acá atrás, y para el viernes, también voy a, voy a tomar este último minuto, para, voy a, estar promoviendo, mis máscaras oficiales, que son en el escenario, entonces, para, las voy a traer, este, ya salieron, y este, voy a subir unas ahorita al Facebook, y este, ya las promoví un poquito, durante el fin de semana, pero, aquí vamos a estar en vivo y en directo, ya con la máscara puesta, y todo, lo que van a ver en el escenario, y van a ser la primera vez, que la van a ver a través del internet, aquí en vivo y en directo, hola, hola Levan Dota, muchísimas gracias, un, un saludo, y la caravana, ojalá que se suban al autobús, de la caravana, y todos formamos una gran familia, todos unidos, muchísimas gracias, y ya saben que, pues aquí está la banda, ya, muchas gracias, buenas noches por allá, Ok, hasta luego, un abrazo Y que la sigan pasando Muy chido Gracias Yeyo, un abrazote, te dejo Prende la grabadora Chido toda la banda que estuvo esta noche aquí Nos despidimos